Ya hemos regresado a este corte de comercial, después de haber visto cosas muy chéveres, de haber recibido una invitación, vamos a continuar con la cosa más preciosa del planeta. Mentiras chicos, pero es un tema que a mí me gusta bastante. Sí, la verdad está muy entretenido e incluso en esta sección también tenemos una invitación para hacerle a todos los jóvenes para que se animen, pero más adelante van a ver como de qué se trata. Sí, hoy tenemos muchas invitaciones para ustedes, pero no quiero que hablemos más porque tengo muchas ganas de que vean el siguiente reporte. Bueno, desde el primer semestre del 2018 estamos acompañando la iniciativa de salir de paseo con los perros el miércoles en las horas de la tarde. La idea es que los animales que tenemos en protección por parte de la administración municipal puedan tener un rato de disfrute y esparcimiento en alguna de las zonas verdes que tenemos cerca a la perrera municipal, entonces salimos los miércoles alrededor de dos a cuatro de la tarde a disfrutar con ellos, a que estén un rato y salgan como del encierro que tienen en la perrera toda la semana. La experiencia que yo he tenido de estar con los animales de la perrera me ha permitido varias cosas. Lo primero es que nunca pude tener un animal como mascota, en mi casa no me lo permitían y acá ha sido la posibilidad o en este lugar ha sido la posibilidad para estar más cerca de los animales. ¡Suscríbete al canal! Me ha permitido dejar el miedo que tenía frente a los animales, en este caso los perros y sobre todo adquirir más seguridad, no solo para estar con ellos sino para la vida cotidiana, para el día a día. ¡Suscríbete al canal! Para ustedes televidentes que están allá atrás viendo este programa la invitación es primero para que participen de estas jornadas que nosotros realizamos los miércoles de sacar de paseo a los perros. Y lo segundo es que se motiven para que algunos de estos animales que han sido abandonados, maltratados, que otras personas no los han querido, pues que usted que está allá en su casa, que tiene las posibilidades y que quiere una compañía para su vida, pues acá tenemos muchos animalitos que desean tener una persona que los ame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los días miércoles en las horas de la tarde o los días sábado salimos con algunos de los animales, las personas que quieran acompañarnos de voluntarios. Es muy importante que vengamos a ayudar a los perritos y los saquemos a pasear porque ellos están todo el tiempo encerrados y cada persona que venga de voluntarios y se proponga para hacer esta labor hace feliz a algunos de los animalitos que tenemos aquí en el albergue. Entonces les invito para que venga todos los miércoles en las horas de la tarde y los sábados y nos digan que queremos sacar los perritos y nos vamos de paseo con ellos al río y pasemos una tarde de diversión para ellos y para nosotros. Bueno, yo sé que ya le hicieron la invitación a todos los jóvenes, pero yo también desde mi parte quiero hacer la invitación a todos ustedes que absolutamente todos los perritos que están acá en el albergue pueden ser adoptados y están disponibles para tener un hogar, para tener mucho amor y mucho cariño. Sí chicos, miren la verdad era la primera vez que yo iba a la perrera y yo no sé si es que yo soy muy chillona, pero yo me largué a llorar, yo no podía ver a los perritos allá encerrados a pesar de que reciben comida, reciben medicinas, no es un lugar como para un perrito porque es un lugar muy pequeño entonces la invitación en serio es para que los adopten, para que reciban esa compañía tan grata de un ser que lo único que quiere es dar amor entonces reciban todo ese amor que les brindan y verá que van a ser muy felices con un perrito en la casa. Así es, y si no tienen la posibilidad de adoptarlos ya saben pueden ir los miércoles, le escriben a nuestra amiga Carolina y ella con mucho gusto arma y programa pues como cuándo van a salir y para dónde van a salir y salen y pasean todos los perritos, pueden ir al río es una caminata muy chévere y muy divertida porque ellos son súper juguetones y vamos a poner entonces el número de ella por acá para que la llamen chicos entonces ya saben cuál es la invitación, con esto tan bonito finalizamos el programa de hoy con la expectativa de que ustedes se animen y adopten alguno bueno realmente yo me encuentro muy contento y muy satisfecho de haber hecho esta linda labor pues de pasearlos por este día y lo quiero hacer por muchos más días, acompañarlos a todos los perritos, a Carlos para que se diviertan y jueguen bastante pues yo me quisiera llevar uno para mi casa pero lamentablemente no puedo porque ya tengo tres mascotas que como adoptado de la calle he hecho una linda labor y pues no puedo pero le hago la invitación a todos ustedes para que lo hagan bueno chicos entonces ya tienen dos invitaciones y para que las adivinanzas que preguntó José al principio también los invito a que las pregunten en el colegio en su casa pero con esto finalizamos el programa, les espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima así es, chao